Deliciosos camarones, salsa alfredo y sabor hasta el gorde, más gigante que las gigantes. Pizza Campero de Camarones. Pedila ya al 2273-6000 o en la App Campero. En este mes dedicado a la mujer, el Centro Ginecológico quiere recordarte que la mejor manera de quererte es cuidando tu salud. Aprovecha nuestras increíbles promociones y date el regalo de la prevención. Este mes tenemos la consulta ginecológica más mamografía por 60 dólares. Consulta por nuestras promociones a nuestro Contact Center 2247-1122 o al 7163-5476. ¡Celebra la mujer que eres cuidándote! En el Hospital Centro Ginecológico nos unimos a la celebración del Día Internacional de la Mujer Cuidando tu Salud. Este 8 de marzo obtén tu mamografía por tan solo 30 dólares. ¡Exacto! Solo a 30 dólares. Para más información, llama al 2247-1142. Recuerda, la atención es por orden de llegada. Para ser un buen ahorrador, procura destinar mínimo un 10% de tu salario mensual. Lleva todas tus cuentas en orden para planificar mejor. Trata tu ahorro como una prioridad. Establece objetivos claros y sé disciplinado con tus pagos. Actívate con Financieramente de Banco Agrícola. Si lo tuyo es estar en movimiento, prepárate para descubrir el poder de Bunker. La nueva batería de Excel Repuestos. Gracias a su tecnología de vanguardia y su calidad garantizada, tu auto estará siempre listo para la acción. ¿Qué estás esperando? Muévete con Bunker. La batería de los especialistas. Encuéntrala en Excel Repuestos y Subdistribuidores Autorizados. Excel, pasión en movimiento. Un paseo en familia es lindo, pero que venga también Snoopy es aún mejor. Que baje el precio de la gasolina es una buena noticia, pero que tu auto te ayude a ahorrarla es aún mejor. Dos bolsas de aire están bien, pero seis son aún mejor. Y es que el nuevo Kia Picanto está diseñado para grandes historias contigo, haciéndolo todo mejor. Cotiza el tuyo al 2211-6500, con cuotas todo incluido desde 199 dólares. Nuevo Kia Picanto. Excel, pasión en movimiento. Consulta condiciones en salas de venta Kia. Escucha nuestros podcasts y disfruta de todos los contenidos de la tribu. El tema del día, las noticias, deportes, ronda de chistes y la palabra del día. Búsquenos en Spotify, Google Podcasts, TuneIn y Apple Podcasts como La Tribu FM. La Tribu FM. Bueno, ahí tenemos una toma de San Salvador a esta hora de la mañana, a las 8.12. Ahí está, San Salvador, brumoso, digamos. Sí, toda la semana he estado así con esta bruma. Gracias a Virogrip, la temperatura actual en San Salvador, chamito. 22. En la tribu, presentamos el clima para las próximas horas. Gracias a Virogrip. Bueno, a esta hora, a esta hora, no está 22. No, 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 yo lo dije por molestar al chino. Pero fíjate que normalmente había estado hace algunas semanas por ahí, pero hoy está 25 grados. Sí, es que ya está haciendo calor. Ayer estaba haciendo un calor en la tarde, estaba tan húmedo. Sí, pero a pesar de eso hoy amaneció como a 17.5. Amaneció fresco, sí, porque yo tenía frío cuando salí de mi casa. Así que bueno, y las temperaturas para las próximas horas, la máxima va a ser en San Salvador, 31 grados centígrados. Y así, así se pinta el día. San Miguel ahorita está 28 grados con una máxima de 35. Ahí el chomito está haciendo una panorámica de cómo se ve en San Salvador a esta hora de la mañana. Lecheza. Pero el que está allá en la tribu TV, por cierto, le damos buenos días a todos los que nos ven ya a través de Canal 11, tú, TV, en YouTube, en Facebook, en las cuentas de la tribu, somos la tribu FM. Bueno, ahí está, mira qué bonito paneo hacen. Ahí está el edificio del Tribunal Supremo Electoral, el mercado que no se ha terminado, que está ahí en pausa. Calón. Calón, y bueno, ahí están los techos de las casas aquí del vecindario. Ahí está mi banco. Allá va la nube de Goku. Sí, la nube. Yo vi una nube voladora. Ey, mira una nube. Sí, una nube voladora. Mira qué creativo, o sea, es Goku. Mira, el cielo hoy no resplandece. Bueno, ahí está, gracias a Viro Grip. Si decir gripe, yo digo... Viro. Mi tratamiento de confianza. Señoras y señores, vamos a un resumen de lo que hay que ver en los Oscars, con Leonardo Méndez, pero antes unos cafecitos de The Coffee Cup. ¿Quién quiere el cafecito de The Coffee Cup hoy? 7-9-8-6-16-35 es el WhatsApp. La sucursal de hoy es Las Ramblas. Las Ramblas. Una de las más chivas que tiene Coffee Cup. Es que ese centro comercial está bonito, de verdad. Sí, a mí, o sea, hay de todo en Las Ramblas. Hay de todo y se pasa bien uno. Sí, pero el patrocinador no es La Rambla, es Coffee Cup La Rambla. Pero es una de las sucursales más nuevas y no la más bonita. Y también es bien chido porque es como un espacio para que puedas reunirte con tus compañeros de trabajo. Si tienes una reunión importante, la puedes tener ahí también. O sea, es un buen spot para eso. Pero la más nueva es la de las amapolas, la de las aparatistas. Ah, es la más nueva. La que está en la gasolinera. Es cierto, es cierto, sí, la acaban de abrir. Bueno, dos bebidas. ¿Quién quiere mandar un mensaje de voz? Y ahí nos cuenta que a qué hora va a pasar por Las Ramblas. Un mensaje de voz al 7, 9, 8, 6, 16, 35. Chomito, modo Oscars. Entonces, con Leonardo Méndez antes de los deportes. Chino, ¿regalarnos unos minutos de los deportes? Sí, claro, por supuesto. Otórgame. Bueno, manden el mensaje. Después vamos a escoger el ganador. Adelante. Ok, Leonardo Méndez. Hoy ando de caperucito rojo. Sí. ¿Qué es lo que hay que ver en los Oscars el domingo? Detalles importantes de los Oscars. Rápidamente comienzo con cuáles son las películas con más nominaciones. Mucha gente siempre se pregunta cuáles son estas. La que tiene y la gran favorita de la noche es nada más y nada menos que Oppenheimer. Un peliculón. Tiene 13 nominaciones, incluido Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal, Mejor Actor de Reparto. Cuatro categorías donde... De las principales. De las principales donde seguramente será ganadora. ¿Crees que se lo lleve Kylian Martin? ¿Cuánta va a ganar? Por supuesto que sí. Para mí que gana... Esos cuatro son seguros, lo puedo decir. Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto. Podría ganar esas que tú mencionas, lo de parte del guión, pero tiene 13 nominaciones Oppenheimer. Luego sigue, por ejemplo, Pobres Criaturas. Esa para mí es la que le hace la mayor competencia a Oppenheimer. ¿Cuáles son esas? Poor Things con Emma Stone, la favorita para ganarle el premio Mejor Actriz. Sí, ahí creo que está indiscutible que Emma Stone se ha hecho un papelazo de verdad. La mejor actuación en la carrera de Emma Stone, podría decir, hasta el día de hoy. Sin embargo, la tiene complicado porque Lily Gladstone hace una actuación increíble en Los Asesinos de la Luna. También. Que no te la puedes perder. Y, por ejemplo, más nominaciones. Esta que tú mencionabas o que hablábamos, Pobres Criaturas, tiene 11 nominaciones. Esa es la segunda con más nominaciones. Le sigue Asesinos de la Luna, que es la que le comentaba, Heroes of the Flower Moon. Muy buena. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. O sea, tiene un elencazo. Martin Scorsese. Dirigida por Martin Scorsese. Son 10 nominaciones las que tiene. Le sigue Barbie con 8 nominaciones. Ok. ¿De las cuales va a ganar? De las cuales, no sé cuál categoría puede ganar. Puede ganar Mejor Canción, que es una de sus... Ya que ha decepcionado mucho en los premios. O sea, no ha ganado muchas cosas. Y mucha gente criticó, sí. Y mucha gente criticó que no se nominara a Mejor Directora, a Greta Gerwig. Ok. Por ejemplo, en esta película. Le sigue Maestro. Y la Kramsanda la taza. Con 7 nominaciones. Combina. La Kramsanda la taza de la Barbie, mira. Barbie Lego. Barbie Lego. Sí, ahí la pueden ver en Canal 11, si la quieren ver a la Kramsanda. Ahí está con Barbie Lego. Sí, va su taza. Veamos la siguiente imagen, donde están los mejores directores. Ok. Ahí están las nominaciones a Mejor Director, que está por ahí. Y ahí está, mira. Tienes a Christopher Nolan, el posible ganador por Oppenheimer. Martin Scorsese, por Asuntos de la Luna. Jonathan Glaser. Yorgos Lantimos, de Pobres Criaturas. Y Justin Tritt, por Anatomía de Buena Caída. Leonardo, una pregunta. Yo no he visto Oppenheimer. Es increíble. Te la perdiste. Y fuiste a ver Barbie. Te la perdiste en el cine. Era una vis espectacular. O sea, por diversas razones, al final no la vi, pero está ya en streaming o no? Está en Max. Está ya la bomba. Está disponible en Max. Al menos yo sé que la iban a poner en Max. Estalló el volado, Chomito. Estalló el volado. Creo que está en Apple, pero hay que pagar. Déjame, ahorita reviso. La puedes ver en Apple TV, pero tienes que pagar la... 4.99. Bueno, pero entonces tengo chance de aquí el domingo a verla. 4.99. Sí. Camila. Vamos, démosle. No, que si me prestas 4.99. Sí, 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 sí. O no me debes. No te debo, pero yo te los doy. Ay, qué generosa. No querés pagar mis suscripciones también. O dame tu usuario de Apple. Ah, también. Apple ID. También, aquí te lo paso. Sí, aún no está en Max. Te voy a meter en mi plan familiar. Ahí tienes acceso. Pero está 4.99. Para poder verla. Sí, o sea, la alquilás. Es lo que vale la entrada al cine. Solo recuerden que si la alquilaste, tenés 30 días para verla. Y si le diste play y diste 5 minutos, tenés 24 horas para terminarla. O sea, si no la van a ver, si no tienen el tiempo. Y se los digo porque es una película de 3 horas. Entonces, si no tienen el tiempo, tomen en cuenta que si ustedes le dieron play y le pusieron pausa por X, Y, Z razón, tienen 24 horas para terminarla desde el momento en el que le dieron play. Yo cuando fui al cine, yo cuando fui al cine a ver a Oppenheimer, porque sí fui al cine a verla, no tomé nada, nada para no verla. Sí. No fue nominada, pero sí fue premiada en diferentes otros elementos. Hoy salió la portada. Vamos a Mejor Actor. Mejor Actor. Aquí es donde vemos una categoría que parece estar despejada ya para Cillian Murphy, porque realmente ha arrasado en todos los premios en los que ha participado. El único que no pudo ganar, porque lo dividen en dos categorías diferentes, es la de los Globos de Oro. Pero en cuestión de drama, es el favorito de muchos. ¿Quién es el favorito ahí entonces? Cillian Murphy. Cillian Murphy es el segundo. El de Oppenheimer. Cillian Murphy es el segundo. Ah, bueno. Mi novio. Ey, qué chiva la producción. Bárbaro, Chomito, Marito y todo el equipo de producción. Mira cómo se ven en YouTube. Leonardo parece un nominado más. En Canal 11. Mira ahí, Leonardo. Ahí, mira. Eso, mira, voy a posar. Mira, y es también Bradley Cooper con El Maestro. Dicen que es como un súper papel que hace. Esa sí está en Netflix. Sí, esa sí está en Netflix. Sí la puedes ver en Netflix. A ver, a ver ese fin de semana. Paul, ahí creo que Cillian Murphy será el ganador. Te lo puedo decir desde ya. Te invito a una chela si pierde. No le creo a usted nada. Luego vamos a Mejor Actriz. Cumple sus promesas. Vamos a Mejor Actriz. Y ahí vemos que hay, para mí la lucha está entre dos. Emma Stone es la favorita. Y Lily Gladstone. Pero Lily Gladstone ha ganado también en un par de premiaciones. Y aparte que representa, es una persona que representa la comunidad de la película. Entonces es muy, pero muy interesante lo que puede suceder. Es un duelo de titanes. Pero Emma Stone es su, ahí le pone su fichita. Fíjate que en este caso no se la pongo. ¿A quién se la pone? Porque en los Oscars al final, cuando tú premias a alguien, no lo premias únicamente por la actuación. Sino que hay una campaña atrás de inclusión, cultural, etcétera, etcétera. Así que está entre las dos. Bueno, ahí está. ¿Cuál otra categoría tiene? Vamos a Mejor Actor de Reparto. Este es muy interesante. Porque aquí vemos a actores consagrados como Robert De Niro, que están compitiendo. Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Sterling K. Brown, que quizá no es muy famoso y conocido. Pero el ganador para mí, sin duda alguna, es Robert Downey Jr., que aunque en esa foto se parece a Florendino Pérez. Pero Robert Downey Jr. hace un papel impresionante, arrasado en todos los premios. Y la verdad, cuando yo vi a Robert Downey Jr. en la sala de cine, las cuatro veces que vi Oppenheimer. Cuatro veces, tenía 12 horas bien libres. Me parece interesante. Mejor actriz secundaria en esta categoría, digamos que podemos ver cómo Emily Blunt de Oppenheimer está nominada. Pero quería hablar de América Ferreira, actriz de origen hondureño, que está nominada al Oscar. Recordemos que ella hizo entre sus papeles Ugly Betty, exactamente, la versión norteamericana de Betty la Fea. De origen hondureño. Y mira, compitiendo en los Oscars, qué increíble, orgullo centroamericano. Por su participación en Barbie. Exactamente. Los que vieron Barbie saben que se echa un monólogo muy interesante, que le valió la nominación. Y aparece alguien como Jodie Foster también ahí en las nominadas. Vamos a mejor película internacional. Aquí hay otra película que parte como una de las favoritas, que es La Sociedad de la Nieve. De la que mucha gente ha hablado últimamente, donde la gente nos contaba que la miraba, la gente nos contaba que le había parecido interesante. Si no la has visto, está en Netflix. La de la tragedia de los Andes. La de la tragedia de los Andes. Así que tiene posibilidades de ganar. En esta categoría es bien complicado muchas veces definir quién va a ganar, porque como te digo, hay diferentes elementos culturales y etcétera. Y esta categoría... E incluso ver las películas para tener también el criterio de qué película va a ganar, es complicado porque no todas... Están en plataformas. Están en plataformas y no todas se estrenan en cine aquí en Latinoamérica. O sea, estamos hablando de películas del Reino Unido, España, Italia, Alemania y Japón. Exactamente. Mira, La Sociedad de la Nieve está en Netflix. Sí. ¿La de Poor Things, en dónde está? Esa no está. No, solo en cine. Ah, hombre, bueno, ok. Bueno, porque... Y esta categoría es muy interesante, que es la de las películas animadas, y vemos tres grandes películas que compiten. El Niño y la Garza. Buena película. De los creadores de Estudio Ghibli y todo esto. La de Spider-Man en el multiverso. Y la de Mario Bros. O sea, éxitos de taquilla, pero para mí la gana El Niño y la Garza, sin duda alguna, es una joya de película. Ahí sí pone ficha, Leonardo. Ahí sí pongo la ficha, El Niño y la Garza, me parece una belleza de película. Y luego tenemos, para cerrar, quiénes van a ser los presentadores. Sabemos que el presentador principal es Jimmy Kimmel, pero quería mostrarte las figuras que van a estar presentando los premios. Ajá. O los nominados, así como... Y los nominados son... Ahí está. Tienes, de repente, a Mahershala Ali, que ganó el premio hace un par de años con Green Book. Nicolas Cage. Jamie Lee Curtis. Sí. Brendan Fraser. Que ganó su Oscar por The Whale. Ahí está. O sea, Matthew McConaughey. Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino. Lo del caso de Brendan Fraser es interesante porque recuerda que pasó muchos años alejado de Hollywood. Llega el año pasado, gana el Oscar y ahora aparece como uno de los presentadores. Vamos a la siguiente grupo, donde aquí hay representación también de gente importante. Emily Blunt, Ryan Gosling, Ariana Grande, Ben Kingsley, otro gran ganador. La misma América Ferreira. Sally Field, la señora. Sally Field. Ania Taylor. Señorona, señora. Ania Taylor-Joy, Charlize Theron, Christopher Woldt, Steven Spielberg. O sea, a todos sus directores importantes. Forrest Whitaker, también ganador del Oscar. Christoph Waltz, también otro genio. Y vamos a la siguiente, donde hay gente del espectáculo. Bad Bunny, por ejemplo, va a presentar una de las categorías. Pero si no habla inglés. ¿Cómo no? Claro que sí, Bad Bunny habla inglés mejor que todos nosotros de aquí. Recuerda que Puerto Rico es comunidad de los Estados Unidos. ¿Cómo se hablaba con la Kardashian? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, claro. Y tienes, por ejemplo, a Michael Keaton, Dwayne Johnson, La Roca, el actor, el ex luchador, ahora actor. Rita Moreno, representando también a los latinoamericanos. Rita Moreno, ganadora del Oscar. Y presentaciones musicales. ¿Qué pronunciación? Presentaciones de las canciones. Normalmente, los que están nominadas como canciones, hacen alguna presentación en los Oscars, en vivo. De hecho, sí, se hacen las canciones nominadas a Canción del Año. Durante toda la gala del evento se están interpretando constantemente para que la gente pueda estar conociendo las canciones y todo lo demás. Así que no se lo pueden perder. Es un evento importantísimo. Así que estaremos todos atentos este domingo 10 de marzo para ver este bonito evento y platicarlo el lunes aquí en la tribu. Nos comprometemos con Don Leonardo a traerles el resumen. Ryan va a cantar, vea. I'm a Ken. Ryan Gosling. Ah, puede ser. Sí, va a salir. Sí. Bueno, hasta aquí entonces el resumen de Leonardo Méndez de los Oscars. Sí, lo que no se pueden perder. Bueno, y va a estar en Canal 6, en la televisión local. Región 4, en TNT y en Max. Y en Max, en streaming, para que no te pierdas ni siquiera la alfombra roja. Todo el cómo van. Imagínate, recuerda, todos los memes que van a salir de los vestuarios de la gente. Es un espectáculo que nadie se puede perder. Bueno, hasta aquí los deportes. Oye, Chino, gracias por regalarnos el tiempo, ¿verdad? Sí. No. ¿Y todavía quieres hacerle un deporte? No, Chino, ya no queda tiempo. El Chino, ¿dónde dijiste? ¿Le voy a ceder el tiempo a Leonardo? ¿Se lo cediste para los depósitos? Si me lo hubieran pedido las mujeres en su día, se lo hubiera dado. Hablando de eso, miren, alguien trajo esto. Ingrid. Hijo de hecho. Alguien, pero es que no entendí. Lo puso aquí en la mesa. Prestale el micrófono a Ingrid. Ingrid, ¿usted puede salir en la televisión? Claro que sí. Ah, pues ponerla en grande. Hasta se peinó, mira. ¿Quién trajo esto? No lo sé, solo dijeron que era una sorpresa y que era para Carms y para Cami. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindas. Ah, pues es para usted. Son unas rosas rosadas. Muy lindas. Vaya. Gracias. Y paséselas a Camila. Pero no dijo quién. Es que traen agua. No, no dijeron quién. Es anónimo. Es anónimo. Es anónimo. Para la... Ay. Pero... Huele súper rico. Pero... Denle en la Camila. Es que... Es que tienen agua ahí abajo. Tienen amarrado. Sí, no te voy a desmojar. Vaya, Camila, solo salí para que vean que las agarraste. Ponlela, no importa. Vaya. Muchas gracias. No sé quién fue, pero muchas gracias. Vamos a los deportes. Dos minutos de deportes. Permítemela. Permítemela. ¿Qué vas a hacer? Cuidado, cuidado. Y aquí te entrego porque dices que nunca te doy nada. ¡Ah! ¡Largo! Deporte, entonces. Vamos a hacer deporte, Chomito. Yes, vémosle. Dios santo. Vámonos. Va, pues dámole, pues. ¿Quién le habrá mandado eso? A continuación, Chino Deportes. Con Claudio en Chino Martínez. Con todo. Todo lo que hay que saber de la actualidad deportiva. Vamos a hacer el ridículo. En la tribu. Chino, deja de confundir a la gente. Datos, nombres, papeles y un poco de humo. Tienes que leer. Tienes que darte cuenta, no que te cuentes. Tienes que darte cuenta todo lo que pasa en el fútbol. El chino sí. Y confirmando versiones, el chino me dio en la azúcar. Pero tú estás acostumbrado, pero y no es así. Chino Deportes. Es presentado gracias a... Davidienda. VIDEFENAC. Efectivo alivio del dolor. Impresa repuestos. Ferropring, Gol y Ganolito. Bueno, bienvenidos a Chino Deportes. Aquí tenemos ya su eminencia. Y, mire, es una cosa. Me acaban de escribir. Ve la etiqueta que tiene. Sí. Muéstralos. Acá. La etiqueta que tiene dice Monette Floristería. Entonces, de ahí se las mandaron. Qué linda. Es un detalle de Monette. Muchas gracias, Monette. Son unas rosas para Camila y Carms por el Día de la Mujer. Qué linda, muchas gracias. Ah, pues, pero muéstralo ahí. Están súper lindas. Aquí está. Ahí está Monette. Y la rosa que está súper frondosa, súper bonita. Sí. Ah, pues, no era anónimo. No era anónimo. Ya estaban especulados. Habrá sido, no sé quién, decía el alcalde. Aminadores. Aminadores. ¿Era tal o tal? Bueno, Chino, tenemos dos minutos. Dos minutos y medio. Vamos a arrancar con el fútbol local. La actividad del fin de semana. Mañana sábado hay tres partidos. Santa Tecla-Firpo. Dos equipos que vienen bien. Limeño contra el Jocoro. Uno de los líderes limeño contra el Jocoro, que es un desastre. No le pagan. Fútbol va a pérrimo. Dos meses echaron a los jugadores de las casas donde vivían. Sí, porque no han pagado. O sea, no solo le han pagado a los jugadores, sino que tampoco a los alquileres y todo eso. Así que grave situación en la que viven los jugadores que fueron finalistas en el torneo pasado. Y también mañana faz once deportivo. El domingo hay tres partidos. Fuerte-San Francisco, que es el peor equipo del torneo. Aún no ha ganado contra el Alianza. Esto es en San Francisco-Botera. Dragón contra Águila, el derbi migueleño. Y Platense contra Metapan. Dice aquí que el derbi se va a jugar en el Barraza. Esperemos que... ¿Cuándo es el concierto, Chumito? Hoy. Hoy. Dudo yo que se juegue en el Barraza. Entonces están dando información equivocada. No, no, no. Acá la información oficial es el Barraza. Hay que ver cómo está el Barraza. Para... ¿Pero cuándo es el partido? El domingo. Ah, pero el concierto es hoy. Sí, por eso, por eso. No, pero van a poner duela. Un montón rápido. Para cómo están esas canchas, papá. No importa. No sé, de todos modos. Ya venía mal la cancha. Igual y el otro partido... Para los veinte personas que van a ir a verlo. No pasa nada. El dragón metapán. Van los tres partidos del domingo. Qué estúpido. Rapidito. Ayer hubo partidos de la Europa League. La Roma le ganó al Brighton cuatro a cero. El Leverkusen salvó su invicto de la temporada. Sí, en lo último. Ahora con el Carabac iba perdiendo dos a cero, se puso dos a uno y casi en la última jugada del partido logró el empate dos a dos, que lo deja bien parado para la vuelta. Te cuento que tendremos corresponsal en el partido de vuelta. Nuestro amigo Ángel. Nuestro amigo Ángel va a estar en el Bayern Leverkusen Carabac de vuelta y nos va a estar pasando un par de información del Barraza que compró la entrada. Se leó gratis. Bien, decíamos más temprano en el fútbol español. Hoy juega el Barça contra el Mallorca a dos de la tarde. El Barça intentando recortar distancias del Madrid. El Madrid va a jugar el domingo contra el Celta de Vigo. Celta que esta temporada no ha andado nada bien. El Barça entonces hoy adelantando su partido porque recordemos que en la semana juega Champions contra el Napoli que también va a jugar hoy. Sí, especial atención al partido de Real Madrid. Porque juega contra el Cádiz. Cádiz está a seis puntos del descenso. Y el Atlético. Atlético, Cádiz y Real Madrid juegan contra el Celta. Pero atentos al partido del Cádiz porque si el Cádiz pierde se le complica la permanencia y podría venir a El Salvador un equipo de segunda división. Usted siempre poniendo el dedo. No, no, es la realidad. Si está complicado. Está complicado. Cuando venga ya vamos a conocer su destino. Si se salvó. Si se salvó o no porque va a venir cuando termine el torneo. Porque no es lo mismo que venga el Cádiz de primera división con un Cádiz de segunda división con jugadores de pésimo nivel. Y ahí tal vez se le puede ganar. ¿Cómo es pésimo nivel? Explícale. No, no pésimo nivel. Quizá no me expresé muy bien. Pero un nivel inferior a un equipo de primera división. Bueno, porque ya se anunció para inicio de junio. Sí, no hay fecha fija todavía, pero puede ser los últimos días de mayo o los primeros días de julio. El Salvador versus el Cádiz FC para inaugurar oficialmente el mágico González Remosado. Ok, ¿qué más? El partido del fin de semana, el partido es el de la Premier el domingo. 9.45 juegan Liverpool-Manchester City. El 1 con el 2. No hay mejor opción. Por más que busquen, no hay mejor opción. Lo pasan en Paramount. En Paramount, 9.45. Mañana juega el Manchester United contra el Everton. El Arsenal contra el Brentford también mañana. Ese es a las once y media. Pero el partido es el líder contra el segundo. El Manchester United-Everton no es un derby. No, no. Liverpool-Everton. Liverpool-Everton. Liverpool-Everton, perdón. Y el United con el City. El City. El Inter juega contra el Inter. Bueno, que ya dijimos que va a ser campeón en Italia por la diferencia que sacó. Juega con el Boloña. Ayer el Inter Miami debutó en la Liga de Campeones de CONCACAF con un empate 2-2 sobre la hora. La pasó mal por un momento. En un momento hasta pensé que lo iban a golear. Iba 2-0 abajo. Y terminó empatando 2-2. Un gol de Messi para el descuento. Y un gol de Luis Suárez de cabeza al 96. En el 96, por ahí. Le dieron una patada a Messi en un momento. Pero uno, parecía, yo lo primero que pensé en el partido del Salvador. Sí, lo quebraron. Sí. Porque parecía que lo habían fracturado. No, es que sí, sí es muy... ¿Viste la imagen? Es horrible la imagen. Porque además parece como... Es que como que se le doblara el tobillo, la rodilla, la pierna, la cadera, la costilla. O sea, todo. Y bueno, al final no pasó nada. Ni siquiera amonestaron al jugador infractor. Y otra curiosidad del partido de anoche. No funcionaba el VAR. La pantalla del VAR. El VAR sí funcionaba, pero no funcionaba la pantalla. O sea, no podían ir a consultar. ¿Cómo entonces no funcionaba? No, no. La sala VAR sí, pero el árbitro no podía ir a ver. Le tenían que explicar. Así que complicado eso. Chilo, alegó los... Esperate, también de esa misma competencia, bailaron a las chivas. ¿De la CONCACAF? Ah, sí, que ganó en América. Sí, sí, perdón. O sea, para que vean cómo está... Qué se podría dar. Bueno, el debut de Chilo Arevo en Indian Wells. Sigue esperando, está lloviendo. Ahí teníamos una imagen de cómo están las canchas en Indian Wells, California. Va a jugar mañana. Debutaría Chilo porque se han suspendido los partidos. Y ahí está, mirá. Mirá lo que es esa cancha. Chivísima. Pero mirá el agua. El agua, sí, sí, por eso. Imposible jugar. Ah, es cierto. Ya vi el reflejo en el agua. Y estaba como impactada por la cancha y el graderío. Gran premio de Arabia Saudita mañana. La novedad es que no va a correr Carlos Sainz, que tiene apendicite. Y lo va a reemplazar el británico Oliver Bierman, que tiene 18 años. ¡Bierman! A los 18 años... Exactamente, llegando a la meta. ¡Bierman! Pero es bierman como si fuera hombre oso, digamos. Ah, ok. Ah, ok. Ah, es bierman. Hombre oso. Y para cerrar, bueno, decíamos, hoy arranca la Vuelta Ciclista del Salvador como tal. Lo que estábamos viendo estos días eran Grand Prix. Claro. Eran competencias de unos 100 kilómetros más o menos. Hoy arranca con el prólogo. Y a partir de mañana, desde Sur City, ya arranca la primera etapa. Así que hay canchas. Recuerden que hoy, desde las seis y media hasta las ocho de la noche, se va a reorientar el tránsito vehicular y el transporte colectivo en toda la zona del Centro Histórico para que lo tomen en cuenta. ¡Qué gran caro! Ahí estamos. Rápido. ¿Y Fórmula 1? Ya, ya, ya. Ah, es que es como yo, me quito, le bajo volumen a los audífonos cuando estás hablando de fútbol nacional. Se me olvidó subirle. De nueva cuenta va a ser clasificación viernes y carrera sábado. Claro, en un rato vamos a tener la clasificación. La carrera es a las once de la mañana. Once de la mañana. Once de la mañana. Esa sí la puedo ver, mira. Ajá. Ok, hasta aquí los deportes. Flash con el Chino Martínez. Muy bien, Chino. Ah, empieza el fin de semana, también empieza la liga de baloncesto, la apertura. ¿Puedo regalar los cafés en tu sección? Por supuesto. Porque hay varios mensajes. Por favor. ¿Cómo lo agarro? A ver, no voy a ver. Dele, dele, dele. ¡Ya! ¿Quién? Yo, yo nunca me he ganado nada, Pecho. Bueno, quiero ganarme los cafés gracias a The Coffee Coat de Las Ramblas. ¡Esto! Bueno. ¡Correcto! Ya sé lo que no, se llama David Mejía. Vamos al tema del día. Voy a ir a recibir a... Ya, ya va... Hay que ir a saludar al piloto. Al piloto. Bueno, a la piloto sería, ¿eh? Sí. Bueno. La piloto. Arely. ¿Se puede decir la pilota, también? ¿Se puede decir la pilota? Sí. Por la RAE está... Aprobado. Baleado. Bueno, preguntemos. Álvarez. Arely Álvarez. Va Pecho, justamente, a buscarla, a encontrarla, a saludarla y la... Y la encuentra. La encuentra. Miren, de verdad, no se pierdan esa entrevista, va a estar muy bonita, vamos a conocer su historia. Anda con su uniforme. Qué guapa. Bueno, ya entra. Vamos a la pausa nosotros. Una pausa importante. Contarles sobre AXA, que si ustedes están cansados de pagar por los choques, por accidentes que muy llegan a tener, no se preocupen porque en AXA les brinda protección ante cualquier imprevisto en carretera y gastos inesperados. Contrate su seguro a través de WhatsApp, 7552-4207 de AXA, que siempre responde. Y el Centro Médico Escalón valora mucho tu salud y la de toda tu familia y es por eso que te brinda la mejor atención cuando más lo necesitas. Veinticuatro horas, los siete días de la semana. Y Molsan Gabriel te está esperando también. Vas a encontrar todo en un solo lugar. Es para todos y tienen el parqueo gratis. Esto fue Chino Deportes. La primera idea es lo que es el fútbol. Con la conducción de Claudio El Chino Martínez. Es que el chino no lee, son los deportes, ¿ves? ¿Por qué no hablan las cosas como son? El chino es un mafioso. Pues el chino. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado en el día de hoy, pues porque eres una eminencia en estos temas. Chino Deportes. Fue presentado gracias a... Da Vivienda. VIDEFENAC. Efectivo alivio del dolor. Impresa repuestos.